Hace mucho tiempo, en una remota galaxia. La Guerra de las Galaxias, Episodio 6, El Regreso del Jedi, Luke Skywalker, regresa a su planeta natal de Satin, en un intento por rescatar a su amigo Han Solo de las garras del perverso delincuente Jabba the Hutt. Sin embargo, Luke ignora que el Imperio Galáctico ha comenzado la construcción secreta de una nueva estación espacial blindada, aún más poderosa que la temible Estrella de la Muerte. Al terminar su construcción, esta arma indudablemente simbolizará la perdición de la pequeña banda de rebeldos que luchan por restablecer la libertad en la galaxia. La Guerra de las Galaxias